¿Qué es la situación de las calles? ¿Qué es la situación de las calles? Adapta un centímetro coma cinco de espesor donde se hace un trabajo de bacheo manual, bacheo extendido donde hace falta y posteriormente se le coloca una capa de asfalto en toda la superficie de la calzada para poner en condiciones arterias que estaban en estado totalmente deterioradas. Y esta situación, si seguíamos manteniéndola, directamente se perdía la carpeta asfáltica. Así que estamos en el Palomar, vamos a recorrer Calles Salas y bueno, y posteriormente cuando terminemos Calles Salas, el compromiso con los vecinos asumidos es enfrentar la arteria de Sarmiento, uno de los ingresos a cuadro nacional que es de mayor relevancia y poder dejarla transitable para poder destinar el equipo del ARRI a otro distrito como nos hemos comprometido. Esto es un trabajo que lo estamos haciendo con administración, con personal de vialidad provincial, incluso con equipos que adquirió vialidad provincial hace años y el costo aproximadamente es muy bajo, un costo de prácticamente 100.000 pesos el kilómetro solamente de material asfáltico, ya que el ARRI es procesado por las mismas canteras de vialidad y transportado por los equipos de vialidad provincial.